Porque no se la ha puesto nadie y tiene una, dos, tres, bueno, pues alguna colonia, no mucho, pero bueno, estériles no están. Esta sería la que yo estaba usando en ese momento. Tiene estaquilococos, tiene esteptococos y alguna bacteria que no sé si la veis con el reflejo, estas, que no sabemos qué son, tendremos que adivinar qué son, ¿vale? La estaba usando en ese momento, yo llegaba con ella a lo mejor, la habré usado dos veces, ¿vale? Y durante poco tiempo. Y ahora vamos a ver la que mi compañera utilizaba, decía, durante tres semanas y además durante ocho horas cada día mínimo o más. Qué miedo me da a abrirla, porque cómo la voy viendo llegar desde aquí. La número cinco, la última que sacamos. Fijaros lo que ha crecido aquí. Es tan bárbaro que no sé qué deciros. Aquí hay una mezcla de todo. Estaquilococos, esteptococos, gran negativos, vacilos, contaminantes, o sea, es una barbaridad. No sabemos si hay alguna cándida, algún hongo. O sea, esta placa es tan llena de bichos que no sabemos que, en principio, que hay aquí. Tendremos que hacer alguna identificación, que haremos y ya para el lunes os podré decir algo más. Guardaré la placa para recordarla. Se me ocurre contaros algo. Por ejemplo, me he traído un desinfectante que tenía en el bolso, que es de Pranarón. Lleva radium sara, árbol del té y un 70% de alcohol. Pues, por ejemplo, sí os recomiendo que si usáis una mascarilla de tela o de este tipo, a lo mejor sería interesante de vez en cuando hacer así. Y si la queréis reutilizar, pues por lo menos hacer que se desinfecte. Encima, huele muy bien, la dejáis que se seque y os la volvéis a poner. Porque esta barbaridad mejor no porque no es saludable. De momento lo dejamos aquí, vamos a identificar alguna bacteria más y espero que os haya gustado la experiencia. Y que saquemos conclusiones entre todos. Después me proponéis cosas y seguiremos informando. Muchas gracias.